El Mitsubishi Outlander. Y tenemos a Daniela, otra vendedora que habla su idioma. Mire, este carro viene de muchos diferentes colores. El pago de este carro son $299 al mes. ¿Un carro nuevo como este? Solamente aquí, en Longwood Mitsubishi, el dealer de la comunidad hispana. Vamos a hablar un poquito aquí con Daniela. Daniela, ¿qué volá? ¿Qué volá? ¿Cómo está? Bien, dile a la gente qué pasa con este carro. Bueno, aquí tenemos la Mitsubishi Outlander. Aquí para encender, solo tiene que apretar los frenos y apretar este botón aquí. También tenemos cámara de reversa. Agarra 27 millas por galón. Y también si lo ponen en modo económico, pues ahorran más gasolina colando en la carretera. Y no lo olvidemos que también tenemos tercera fila de asientos. Entonces, si tiene más de cinco pasajeros, no hay problema. Todo el mundo cabe aquí, hasta los vecinos. Ya saben. Y para quién deben de preguntar la gente cuando vengan aquí buscando a Mandela. Pregunten por Daniela, ¿ok? Bueno, y aquí estamos con otra familia que salieron súper contentos con la compra de su Mitsubishi Outlander. ¿Qué le pareció su compra aquí? Me pareció espectacular. Vinimos aquí a la Mitsubishi y nos trataron excelente. Recomiendo al 100%. ¿Y usted, señor? Más feliz que no digo la palabra. Pero mejor trato no lo hay en ningún otro dealer. Venga aquí a Mitsubishi que no se va a arrepentir. Oyeron bien. Aquí en Longwood Mitsubishi usted también se va a llevar el carro o camioneta de su sueño a casa hoy. Tenemos un Kia Optima aquí. Tremendo carrito, nuevecito de paquete. Acuérdese que este carro viene en todos los colores que a usted le gustan. Este carro te sale en un pago de 249 dólares al mes. 249 dólares al mes y este carro puede ser suyo. Mire, ya yo he hablado bastante. No sé lo que están esperando. Arranquen para acá. Estamos abiertos ahora mismo. Estamos abiertos seis días a la semana de 9 a 9 y los domingos a 11 a 6. Aquí nunca se cierra. Estamos esperando su llamada o que vengan aquí en persona. Míralo bien. Vamos a verlo por dentro. Mira aquí toda la amplitud que tiene atrás en el asiento de atrás. Y mira el maletero con mucho espacio aquí. No se olviden de la cámara de reversa. Ah, este carro también tiene cámara de reversa aquí. Cuando lo pones en reversa se ve todo lo de atrás. Así que nunca vas a arrollar a nadie. Siempre vas a saber y estar consciente de lo que tienes atrás. Un carro muy, muy seguro. Este es el carro más nuevo y más moderno de carrera que sacó la Kia este año. Es un 2018 y este carro es el fenómeno de la Kia en este momento. Es un turbo. Vamos a abrir bien este carro. Abren el carro bien. Open the hood. Abren todo aquí para que vean un carrazo de verdad. Y lo bonito es que viene con 365 caballos de fuerza. Me te pondrán los ojos chinos. Oyeron bien. Tiene mucho potencial el motor este. Es un cohete. Si le pone alas va a volar. Hablando de volar, no se olvide que estamos teniendo un sorteo aquí en Orlando Kia Norte. Y Longwood Mitsubishi alaban a Cuba todos los meses. Así que vengan aquí. No hay compra necesaria para entrar en esta cosa. Vengan aquí. Llenan su papelito para la rifa. Y todos los meses vamos a sacar un vendedor. Con un comprador que se gane el viaje a Cuba. Mírenlo bien. Vamos a verlo por dentro. Navegación, asientos de piel. Los asientos de adelante tienen aire acondicionado. Mucho espacio. Y es un cohete. Está aquí esperándolo. Si le gustan los carros modernos así, aquí los tenemos. Acuérdese que le estamos enseñando un ejemplo chiquitico de todos los carros que tenemos en inventario. Este es un 2014. Pago de 287 dólares al mes. Mira los asientos estos. Mira para esto. Mira que cosa más linda. Mira los asientos esos que lindos están. Esto es un cuero tremendo. Mira la parte de atrás del carro. Este es un ES350. ES350. Aquí lo tiene. ES350. Este carro tiene todo, todo, todo la tecnología que uno anda buscando en un carro. Y con un pago bien pequeño. Ahora vamos. Un Dodge Charger del 2016. Con pago de 224 dólares al mes. Mira esto que cosa más linda. Gomas buenas. Los hierros lo tiene lindo. Un carro bien equipado también. Lindo color. Mira los asientos de atrás. Está lindo, lindo, lindo el carro este. Así que si usted quiere un carro así deportivo. Acuérdese. Que no es el único que tenemos. Tenemos muchos carros así. Pero lo que tienen que hacer es venir aquí a ver todo lo que tenemos en 12 y 24 al mes. Y este carro puede ser suyo. No importa si tengan crédito bueno, crédito malo. O están empezando su crédito. Lo que importa es que se levanten ya. De ese sofá, de ese asiento. Arranquen para acá. Que todavía está temprano en el día donde pueden venir aquí. Y llevarse el carro o camioneta. Que usted y su familia se merece. Mira esto. Que color más bello. Este es un 2014 Kia Sedona. Cadenza que diga. Pago de 229 dólares al mes. Este 14 Kia Cadenza. Con poquitas millas te salen 229 al mes. Y tenemos muchos más así con diferentes colores. Mira las gomas esas. Mira para eso. Qué color más bello. Vamos a abrir la puerta de atrás para ver los asientos cómo son. Mira por los asientos esos. Sí. Esto sí es un carro. ¿Le gustan los carros de lujo? Los tenemos. Los carros deportivos también los tenemos. Si le gusta un carro familiar, también los tenemos. Aquí lo único que falta son ustedes. Ya vengan para acá. Arranquen para acá. Para Orlando Kia. Y Longwood Mitsubishi. Y llévese el carro o camioneta de sus sueños. Que usted y su familia se merecen. Ahora tenemos aquí un Kia Soul. También usado. Un color muy lindo. 2016 en 199 dólares al mes. 199 dólares al mes usted se puede llevar este carro. A ver aquí tenemos una de las vendedoras aquí que también habla español. Daniela a ver qué me cuentas de este carro. Bueno aquí como puede ver tenemos control de radio. Control de crucero. Puedes controlar tu Bluetooth. Tenemos aquí todo esto bien. Y hay también portes también para si tiene su USB o su Auxiliary Core. Lo puede conectar aquí también para ver su música. Mira qué clase de espacio hay aquí. Ábrame las puertas estas de atrás por favor. Mira el espacio que tiene este carrito. Este carro se ve chiquito por fuera. Pero bien cuando. Pero en realidad es un carro bastante grande que te da mucho espacio. Mucho espacio. Es un carro con mucha amplitud. Así que si anda buscando un carrito usado. Bueno bonito barato. Y le gusta este. Vengan para acá. Acuérdese. Que esto no te va a esperar toda una vida. Si anda buscando un carro que usted se merece. Vengan para acá con su familia hoy mismo. Para que se vayan contentamente para su casa con su carrito nuevo. Solamente aquí en Longwood Mitsubishi. Y Orlando aquí al norte. Mira para esto. Un Hyundai usado. 2016. 189 dólares al mes. Un 2016 Hyundai Veloster. Mírenlo bien. Este carro sí que está bien bonito. Bien equipado. Las gomas lindas. Un color muy lindo. Y es un turbo. Este lado de una puerta nada más. Si dan la vuelta. Van a ver que el otro lado. Este es dos puertas. Este es el Hyundai Veloster. Tiene la puerta del pasajero. Y tiene la otra puerta del pasajero atrás. No hay muchos carros que se ven así. Dos puertas en un lado. Y una en la otra. Este es el Hyundai Veloster. Bueno bonito barato. Es un turbo. Y lo más lindo del caso. Que el carro sale nada más en 189 dólares al mes. Yo soy Rubén Rodríguez. Uno de los nuevos gerentes aquí en Orlando Kia North. Tiene crédito malo. No te preocupes. Nosotros ayudamos a todo el mundo. Pon el crédito en mis manos. Y yo pongo la llave en la tuya. Y aquí tenemos a Andrew. Andrew. ¿Qué volada mi hermano? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Le habla Andrew de Orlando Kia. Dígame un poquito. Dile a los televidentes un poquito de este carro Andy. Sí. Bueno. Aquí tenemos las ventanas automáticas. Los seguros automáticos. Para ajustar los... Los espejitos. Los espejitos automáticos. Tenemos los controles para el radio. Tenemos U-Bull Services. Android Auto. El carro más económico de las Américas. Este es el Mitsubishi Mirage G4. Andy. Cuéntale a la gente qué clase de garantía trae este Mitsubishi y todos los Mitsubishi que venden Mitsubishi. Mitsubishi tiene 100.000 millas. 10 años de garantía. Y 5 años. 60.000 de bumper a bumper. ¿Oyeron bien? Estos carros vienen con muchos diferentes colores. Y lo mejor del caso es que este carrito económico le sale a usted en 177 dólares al mes. ¿Oyeron bien? Aquí solamente aquí en el dealer de la comedia hispana en Longwood Mitsubishi. 177 dólares al mes. Y usted se puede llevar este carro a su casa hoy. Aquí tenemos un Kia Forte nuevo también. Pagos de 183 dólares al mes. ¿Oyeron bien? 183 dólares al mes y usted también se puede llevar este carro nuevo. Estos carros vienen en muchos diferentes colores. Tienen colores muy lindos para escoger aquí. Y acuérdese que estos carros vienen con una garantía de 100.000 millas o 10 años. El que venga primero. Cuatro cilindros. Muy buenos con la economía. Y ahí lo tienen. El Kia Niro te da un millaje de 43 millas por galón. Un carro con toda la tecnología más moderna que hay. Y es de la Kia que también te da una garantía de 10 años o 100.000 millas. Si la rechazamos en el crédito o en otros lugares no importa. Si deben mucho dinero en ese carro que estamos manejando no importa. Lo que sí importa es que vengan aquí a Longwood Mitsubishi y Orlando Kia del Norte para comprar el carro o camioneta de sus sueños que usted y su familia se merecen. Y también acuérdese que vamos a estar dando un premio todos los meses a La Habana Cuba aquí con nosotros. A La Habana todos los meses. Así que vengan aquí. Y el pago de este carro te sale solamente de 321 dólares al mes. 321 al mes. Y este carro puede estar estacionado alante de su casa hoy. Pero se tiene que levantar ahora mismo y coger para acá. ¿Qué están esperando? Vengan aquí a Longwood Mitsubishi y Orlando Kia del Norte. El Kia Sorento. Para familia. Pago de 282 dólares al mes. 282 al mes y este carro puede estar en la de su casa hoy mismo. Mírenlo bien. Viene con muchos diferentes colores. Pasen por acá para que vean los asientos de atrás. Si las rechazaron en el crédito en otro dinero no importa. Lo que importa es que vengan aquí hoy mismo. Acuérdese, estamos abiertos los 7 días a la semana. De lunes a sábado de 9 a 9 y los domingos de 11 a 6. Aquí tenemos el PHEV, el carro nuevo de la Mitsubishi eléctrico. Y aquí está Dani que le va a explicar un poquito de las cosas que este carro trae. Dani, ¿qué volá? ¡Qué volá, qué volá! Bueno, aquí está Dani Rodríguez de nuevo con ustedes. Y aquí esto es para mostrarles la nueva Outlander PHEV. Bueno, es un vehículo totalmente eléctrico. Ya saben, para que no abaste el combustible. Y bueno, ya saben, con sus cámaras traseras. Apple Calls Clean y Android Auto. Aquí estoy yo, Dani Rodríguez. Vengan a Longwood Mitsubishi. Aquí estaré yo para atenderlo. Su latino preferido. Bueno, vamos a enseñarle un poquito. Sale del carro ese, Dani. Vamos a abrir las puertas aquí. Abre la parte de atrás. Vamos a enseñarle todo el espacio que trae este carro. Aquí, ¿cuántos pasajeros caben? Bueno, aquí caben ocho pasajeros. Excelente vehículo. Tiene su sistema para abrir automáticos las puertas y todo. Muy simple para entrar los vehículos. Si andas buscando un carro donde cabe la familia entera y un carro económico, este carro es un carro eléctrico, completamente eléctrico. ¿Cuánto tiempo va a durar la carga en un carro así? Bueno, en este vehículo la carga te puede durar entre, vamos a decir, te puede dar en combinado te da 124 millas por galón combinado. Combinado, combinado. 124 millas por galón combinado. ¿Oyeron bien? Así que la gasolinera va a ser una cosa del pasado con este carro. No te van a ver ahí muy frecuentemente. Llegan ahí una vez al mes, llenan y se van. Porque aquí va a durar la economía de usted y se va a ahorrar dinero en el bolsillo. Así que si quieres algo así como este, vengan aquí a Longwood Mitsubishi. Y acuérdese que también tenemos el premio este mes que usted, viendo la tele en este momento, puede ser el ganador del premio a La Habana Cuba para dos personas. Todo pagado conmigo como su guía en La Habana. ¡Qué rico! Oye, Cere, ven para acá ahora mismo. Si andas buscando su carro, aquí lo tenemos. Pero no te puedo ayudar si no levantas ese teléfono o vienes aquí a Longwood Mitsubishi. Estamos localizados en el 625 al norte del Highway 1792 en Longwood. Aquí lo estamos esperando. Bien bajito de 239 dólares al mes. ¿Oyeron bien? Les recomiendo a todo el mundo que pase por acá. Vengan para acá con su familia. Mejor trato no lo hay en ningún otro dealer.